Música Que tus lágrimas sembraron Música Con regocitos secarán Música Que tus lágrimas sembraron Música Que hermosas plantas te esperaron Música 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 En la garganta una canción No se perdieron las semillas Me troppo en vez de los ojos Llorando irá, pero feliz se volverá Llorando irá, pero feliz se volverá Poderoso eres el Señor Alaba a Dios hermano, alaba a Dios hermano Ahí donde estará siendo la presencia de Dios Gracias a Dios En las luchas y en las pruebas No te dejaré, no te dejaré En las luchas y en las pruebas No te dejaré, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Con todo el nuestro corazón Amor Háblame maestro Recíbelo mi hermana, que le está la fe de mi cerebro, que enteró, que quise, alabanza, allá en los cielos. Así de tu amor, allá en la gloria, Cristo te llamó, Cristo te llamó, Cristo te llamó, Cristo te llamó. Me llamó para cantar, me llamó para ahora, me llamó para cantar, me llamó para ahora. Me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para cantar. Me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para ahora. Te llamó para ti, te llamó para ti Es de la tarde Dios, es de la tarde Dios Que el fuego está insentido, es de la tarde Dios Es de la tarde Dios, es de la tarde Dios Que el fuego está insentido, es de la tarde Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar El fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar El fuego del Señor en mi corazón está Se moverá Se moverá El Espíritu Santo Es de la tarde Dios, es de la tarde Dios Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lléname 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 Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder El poder me encuesta, el poder me encuesta, el poder me encuesta Eso es el espíritu san, eso es el espíritu san Eso es la paz, el espíritu san, eso es el espíritu san Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, alabarnos del mar, alabarnos del mar, alabarnos del mar, alabarnos del mar, alabarnos del mar. No sé poder, no sé poder No sé poder, no sé poder Siente lo hermano, siente lo hermano Hay poder, hay poder Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Fuego de 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 Dios Siente lo hermano, siente lo Ahí está la mano de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Se mueve, se mueve, se mueve ¡Ay, bestia de tu lado! ¡Gracias Jesús!